¡Ay, qué lindos que son los bebés cuando duermen, eh! Ya está, se acabó la paz. Se despiertan y empiezan a sacar todo, ahí está. Y empieza a rebolear la manta. Se está cambiando, viejo. Se calza. La mía tiene 15. Le toque pedir, por favor, que se ponga los crocs. No, cazó el pañal con caca. ¿A dónde lo lleva? Al tacho. Es muero muerta. No, no puede ser. No, no. Tiene 33 años este nene. No puede lavarse los dientes solo. Viejo, ni dientes tiene, la encía. Pero yo a la edad de ese bebé, a las mías le sacaba la caca hasta del cuello. Y este nene solo se higieniza. No, esta criatura jugó al Ouija y se le metió una entidad y se le metió un adulto adentro. No puede ser. Mirá, está desordenado. No, no, no. Come solo, viejo. Yo a la edad que tenían mis hijas, cuando eran chiquititas, les tenía que hacer el avioncito. Esa isa entero para que coman. Y esta criatura debe tener whisky la memesa. No, no puede ser. No, a mí me va a dar algo, te digo. No me vengan con que es más de en China. Es importado esta criatura. Por eso las mías son nacionales. No, no. Yo te juro por eso. Ah, no lavas los platos, viejo, no. Yo sabía.